La reina del sur Por la libertad Por la libertad La mexicana se va a morir cuando sepa que te han indultado Es lo menos que merecía después de los años que sufrí de maltrato con el difunto Que se pudra en el infierno con tu suegra Que se pudra A la mexicana no le he querido decir nada Dentro de un rato nos vamos a Marbella y le damos una sorpresa Te he cogido mucho cariño Ni yo a vosotras Fíjate que hace dos días que salí Y a quien primero he llamado es a ti Ah, la mitad de las chicas te mandan saludos Y la otra mitad te mandan puñales para que te los claves en el corazón Muy de Patio Farrell Allá por donde paso levanto rosas y espinas Tengo que decirte una cosa acerca de Pati Se niega a tener guardaespaldas No me preocupo por ella, me preocupo por ti A través de ella te haces vulnerable Pati, es que no le he advertido, necesitas saberlo Tengo que marcarla Solo en tu dirección y ni la de ella No, claro que sí Los mexicanos mataron a Dris en México, ¿te acuerdas? Seguramente le sacaron toda la sopa antes de hacerlo Bueno, si llego a saber que lo de tu dinero era tan cierto Te juro que en vez de llamarte teniente te habría llamado la generala Ay, Pati, esto es un palacio Qué suerte tener un padre con tanta pasta, ¿eh? Oye, que esta casa no la tengo gracias a mi padre Sino el sudor de mi frente Pero, por Dios Si tú ni siquiera sudas Es verdad Espérate, espérate, espérate Aquí, 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 aquí Aquí están las morritas Esta es la dirección que me dio el árabe Así no me llegó la mía Ahora sí me las va a pagar esta desgracia Pati, ya te tienes que salir cuanto antes de ahí Hay tres hombres de México que vienen para matarme ¡Quieta! Así las quería encontrar Washington aceptó Y te va a mandar a España Así que prepárate Le quedan muy pocos días de libertad a Teresa Mendoza Si algo falla, esa tendrás problemas graves No hay clan más peligroso y violento en todo el Mediterráneo ¿No son peores que los turcos?